hola qué tal amigos vengo con un nuevo vídeo en este vídeo les voy a enseñar cómo girar en rotonda como le llaman en algunos países aquí en méxico le conocemos como glorietas bueno aquí ya voy en segunda voy avanzando para eso lo que tengo que hacer es si tiene una salida la glorieta tengo que ir tengo que ir disminuyendo la velocidad de tal manera que pueda yo incorporarme tranquilamente estas rotondas son para regresar de la misma avenida o incorporarte a otra avenida para eso tenemos que tomar nuestro lado izquierdo pegada aquí a la orilla de la glorieta está en verde pero del otro lado tenemos el rojo entonces vamos a parar los frenos me detengo si pudieron observar al dar la vuelta yo tengo dos carriles más a mi derecha porque tomé este carril por ejemplo yo tomé este carril porque en ese carril yo puedo regresar al lado izquierdo de donde vengo y seguir avanzando hacia allá o tengo la otra opción de ir de frente hacia esa calle ahorita lo que vamos a hacer para que ustedes puedan ver nos vamos a ir derecho a esa calle nuestra si tomamos del lado derecho el siguiente del lado de copiloto hacia aquel lado si tomamos este carril es porque vamos a cruzar hacia allá si ustedes van a regresar al lado izquierdo no pueden tomar el carril derecho porque se van a se van a topar con una instrucción que sería el que va avanzar derecho entonces les sugiero si van a ir de frente tomar el carril de en medio que es del lado derecho o también este carril que estoy tomando y si van a girar del lado izquierdo para regresar tienen que tomar el pegado a la glorieta o rotonda ese es el primer consejo muy importante que les doy porque si ustedes van a querer girar de derecha a izquierda se van a encontrar con la instrucción del primero que tienen del lado izquierdo si vamos a meter close vamos a hacer despegue pero ahorita vamos a esperar vamos a hacer un poquito para adelante ya para iniciar avanzar ya ahí va a estar el verde ahí está ahí despegamos y fácilmente ya como pueden ver sin ninguna dificultad me incorporó a esta avenida para eso son las rotondas o glorietas para incorporarse a otra avenida o regresar de tu avenida nosotros vamos a dar la vuelta adelante para seguir mostrando en cualquier situación que te encuentres si amigos como les sigo explicando para eso son las rotondas para girar de donde vienes o incorporarse a otra avenida entonces nosotros siempre es más fácil tomar pegado a la rotonda ese carril para girar hacia donde venimos pero también si queremos ir ya incorporarnos a otra avenida entonces tomamos el del lado derecho para eso visualizamos nuestro respeto lateral y nos podemos salir fácilmente de esa rotonda o glorieta y aquí solamente para salir necesitamos hacer un parón y regresar a primera y nuevamente ver por nuestro espejo retrovisor y ya incorporarnos al carril que vamos ahora voy a mostrar más adelante que tenemos que hacer bueno aquí vamos a girar al lado derecho para ir en otra glorieta vamos a regresar bueno amigos aquí vamos a entrar aquí vamos a entrar a otra glorieta voy en tercera voy acelerando a 60 kilómetros por hora dejo de acelerar va bajando paulatinamente la aceleración entonces ya nada más freno un poco para bajar más regreso un poco a segunda para entrar a la rotonda en segunda como del lado izquierdo pegado al a la glorieta entonces aquí fácilmente me detengo los freno tomé este carril porque voy a regresar ahora esta es otra aquí ya no voy a hacer como la vez como la glorieta pasada que agarre otra avenida entonces aquí tenemos que tomar pegado al lado izquierdo de la rotonda glorieta para regresar esa es la indicación que les puedo dar que es muy efectivo para que ustedes no se encuentren con complicaciones al lado de a la hora de reincorporarse aquí es un cruce es un paso con semáforo entonces vamos a esperar solamente el semáforo y volvemos a hacer despegue ya ahí ya tenemos el paso entonces fácilmente tomamos nuestro nuestro carril seguimos tomando nuestro carril aquí nuevamente detenemos porque hay otro paso esas glorietas son con semáforo y de esta manera es muy fácil para incorporarse desde donde venimos bueno aquí ya tenemos el paso entonces iniciamos despegue y nuevamente ya pasamos a segunda rápidamente porque ya en estas avenidas necesitamos ir más rápido bueno amigos aquí nos acercamos a una glorieta rotonda sin semáforo para eso yo voy en segunda siempre que entremos no vamos a entrar en tercera porque es muy rápido entonces vamos a entrar en segunda suavemente a 30 km por hora aquí tengo la ventaja que bien que no hay carros aquí como pueden ver nos podemos salir ahí al lado derecho si van a salir al lado derecho como pueden observar son los carriles siempre toman el del lado derecho hacia donde van a salir si van a girar más pues pueden tomar el lado izquierdo yo en este caso tomó el lado derecho porque voy a salir en esa parte y para que vean fácilmente en segunda a 30 km por hora fácilmente tranquilamente tenemos que ir ahí suavizando el acelerador bueno amigos espero que les haya servido este vídeo no se olviden dejarme sus comentarios nos vemos hasta la próxima la próxima